La Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima otorgó el certificado de transparencia a 54 instituciones que se destacaron por cumplir en tiempo y forma con los lineamientos y compromisos asistenciales, fiscales y contables que marca la Ley de Instituciones de Asistencia Privada y demás leyes aplicables durante el ejercicio 2018. Ante la presencia de los representantes de estas instituciones, el presidente de la Junta, Víctor Urzúa Álvarez, señaló que además de ser un reconocimiento por las buenas prácticas, simboliza una oportunidad de rescatar la credibilidad y la confianza sobre las acciones altruistas que realizan las instituciones en beneficio de los más necesitados. Es por ello que desde la Junta de Asistencia Privada trabajaremos por adicionar valores a nuestro certificado de transparencia, tales como apoyo para la procuración de fondos y prioridad en la profesionalización de sus instituciones. Quiero informarles que a partir de este año trabajaremos para que nuestros certificados de transparencia sean también un mecanismo de evaluación más amplio, que mida la profesionalización de las instituciones por medio de un órgano externo certificado. En representación del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, la presidenta del patronato del DIF estatal, Margarita Jiménez, dijo que para la administración estatal la transparencia es un tema prioritario y por ello desde el inicio se ha pedido a todas las instituciones que ejercen recursos con eficacia y eficiencia, transparencia y honradez y por ello se está consciente de todo lo que significa ese proceso. En Colima existen 79 instituciones de asistencia privada activas en 9 municipios, quienes dan servicio a nuestro estado y en los estados de Michoacán y Jalisco. Son 79 instituciones que trabajan sin fines de lucro, brindando asistencia social y promoviendo la inclusión a los más desprotegidos. Cada una de ellas, cual llevan al gobierno del estado, que contribuya a promotores de inclusión y desarrollo social. Nuestro reconocimiento y noble a esta noble labor que realizan. Las instituciones que recibieron el certificado correspondiente al ejercicio 2018 otorgan un servicio altruista en 9 de los 10 municipios del estado que se divide en 6 principales sectores, adicciones, ancianos, discapacidad, niños y adolescentes, promoción humana y salud. Para Noticias 12.1, Edgar Torres Velázquez.